¿Quién tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos a Hans ¿Y qué tiene Hans de especial? Aparte de ser un precioso ¿Un precioso o una preciosa? Un precioso, ¿no? Es un precioso Pues aparte de que es paramixo Pues llegó además de con paramixo Que es muy frecuente con tricomonas Y tenía muchos granulomas Entonces un granuloma de tricomonas Que la superó, pero bueno Se secó enraizado en la base de la lengua Entonces cuando se acabó de curar de tricomonas Pues se le cayó la lengua En ese momento no sabíamos Si se podía vivir sin lengua Comer sin lengua, básicamente Y asombrosamente Al día siguiente ya estaba comiendo solo Entonces ahora necesitamos Que nos enseñes cómo no tenemos lengua No es un caso muy frecuente Porque es la primera paloma sin lengua Que hemos tratado, ¿no? Que se ha quedado sin lengua Sin lengua, nada Cero, no hay lengua Entonces la lengua es importante Pues corto que tiene función al comer Ayuda a empujar los granos y demás Evidentemente la lengua es importante Pero por suerte Él puede quedarse a vivir en el santuario Y vivir sin lengua Libre de jaulas Con las demás palomas Lo único que tenemos prudencia Es que siempre, como siempre Que lo hacemos en todo caso Es que siempre haya Mucho alimento En las bandejas profundas Porque, bueno Por si acaso Para que no tenga ninguna dificultad Y no ha habido mayor problema Estaría bien enseñar una lenguita Vale Porque vuelvo a enseñar la no lengua Vale Entonces, bueno Si en el caso de que haya una pérdida de lengua Que es súper infrecuente Que solo se nos ocurre el caso De, pues, tricomonas Un granuloma enraizado O a lo mejor quizás una viruela húmeda Muy agresiva Un poco más se me ocurre Para perder la lengua a ti Un poco Es nada Es hiper infrecuente Pues ya sabéis Que pueden comer solos sin problema Bueno Ya pasa año y medio Desde su rescate Y ha quedado con ciertos síntomas De paramixo Pero bastante leves Y vuela Y hace todo normal Así que hace bastante subidas Simplemente hay que Tener siempre los Los Como llamamos Nuestras bandejitas de comida Bien repletitas Para que Los especiales puedan comer Y ahora vamos a darle al pausa Y buscar una lengua Bueno Aquí tenemos Un voluntario forzoso Enseñarnos su lengua También es un ex PMV Todos los PMV Les ponemos anilla rosa Para distinguirles Recordar que pueden estar En los palomares Una vez pasada la cuarentena Sin mayor problema ¿Vemos la lengüita? Sí, ahí la vemos Mírala Mírala Yo sí la veo ¿Los demás? Digo yo que sí Con al Con al Le dejo Y por Dios Qué susti Y ahí está Hans Él en realidad Para tenerlo un poquito Más controlado Está en el voladero En lugar del palomar Ni en el abierto Ni en el cerrado gigante Pues bueno Pues porque siempre Los especiales nos gusta Que estén un poquito Más controlados No vas a volar Para darme el gusto Bueno, pues ahí está Hans No vas a volar 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 Gracias.